Hola, ¿qué tal? Yo soy Valina Chayne, soy licenciada en Psicología y soy la directora de la carrera de Psicología de la Universidad de Congreso. Invitamos desde acá a todos aquellos que estén interesados en Psicología a formarse en esta carrera y en esta profesión tan fascinante. Acá nos van a encontrar a todo el grupo de directivos en lo cotidiano, día a día acompañándolos en su formación. Contamos también para ofrecerles con un grupo de profesores especializados, formados, pero que además forman parte de distintas instituciones relacionadas a la salud mental de nuestro medio. A Cacheta, Córdoba, AIT, Aniñez de Adolescencia Municipal, Departamento de Mujeres y Género, etc. Esto va a permitir que estos docentes les transmitan el conocimiento de la práctica cotidiana, además de la formación de hoy.